6 y 32 en punto de la mañana y a esta hora definitivamente la noticia es que a las 11 y 57 pasada esa hora de la noche aprobaron las reformas electorales en segundo debate. Nuestra siguiente invitada la habíamos convocado para hablar del tema de la paridad de género que también sigue causando controversia, es un tema pendiente dentro de ese paquete de reformas, pero no podemos evitar preguntarle su reacción ante esto que ha ocurrido en las últimas horas en el pleno de la asamblea, sobre todo cuando el magistrado Heriberto Araúz dice que no tienen certeza de qué fue lo que se aprobó. Entonces lo que se temía, que era el llamado madrugonazo, pareciera que se hizo una realidad. Se trata de la exdiputada Gloria Guión, también es politóloga y escritora y ha sido embajadora de Panamá en diversas sedes. Buenos días, exdiputada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla nuevamente. Quisiéramos que reaccionara usted a esto, a este panorama al que nos estamos enfrentando a esta hora de la madrugada, cuando incluso los medios de comunicación no hemos tenido certeza de qué fue tampoco lo que se aprobó. Buenos días. Muy buenos días, Mirna, ¿qué tal? Bueno, nosotras sí tenemos la certeza de que no avanzamos en lo absoluto en el tema de la paridad. Tenemos la certeza que los diputados no comprenden de qué se trata este tema. Tenemos la certeza que los diputados se desentienden de su rol de ser los representantes de su electorado y de entender que su electorado está dividido en varios segmentos sociales, en varios movimientos sociales, en varios movimientos políticos. Y que uno no llega a la asamblea a representarse a sí mismo, ni a recoger los intereses personales particulares, profesionales e incluso empresariales a través de leyes que se aprueben en la asamblea, sino que uno tiene que consultar. Este es un tema consultado por cerca de 18 meses, 16, 17, 18 meses, de lo cual yo fui representante de Aparlexpa, la Asociación de Parlamentarias y Ex-Parlamentarias de la República de Panamá en el Consejo Nacional de Reformas Electorales. Nosotras debatimos muchísimo, ampliamente presentamos diversas propuestas, propuestas que incluso son ley de la república en ciertos países muy cercanos al nuestro. Y logramos un consenso, pero a duras penas. O sea, tampoco fue el gran consenso, pero fue un consenso que se supone debe respetarse cuando llega a la asamblea. ¿Pero qué sucede? Sucede lo que sucedió anoche y lo que ha sucedido anteriormente. Los diputados y las diputadas, muchas, consideran que escuchar a los demás no es viable cuando ellos tienen el poder de decisión en ese momento. Y es todo lo contrario. Nosotros no logramos un ápice de avance. Y lo más triste es que hay diputados que piensan que nos han concedido el hecho de mantener lo que teníamos en el código actual en relación a la paridad. O sea, es que les tenemos que agradecer que no nos hayan erradicado lo que habíamos avanzado hasta el momento. Esto es nada para nosotras. Es nada para nosotras. Así que, lastimosamente, las propuestas que presentó la diputada Kaira Harding junto a la diputada Zulay Rodríguez Luh, que incluían varias de nuestras aspiraciones, sobre todo la fundamental, imposibilitar a las secretarías nacionales de la mujer o frentes femeninos de la mujer de los partidos políticos a que caigan en la manipulación de sus directorios y estén firmando autorizaciones que se transforman en la generalidad en vez de ser la excepción de que no hay mujeres aptas, que no hay mujeres disponibles, que no hay mujeres en este sector y, por lo tanto, se llenan los cargos con hombres, sobre todo a nivel de la suplencia en un momento determinado o, en algunos otros momentos previos, en las principalías. Esta es nuestra realidad. Este es nuestro país. Estas son las cosas que suceden cuando no escogemos bien a quienes nos representan en los espacios más importantes de decisión de nuestro país. Así que, lastimosamente, no es mucho lo que yo puedo decir, sino repetir lo que hemos estado diciendo. No es, nos han traicionado. Así. No, no es eso. No es eso. No han respetado lo que las mujeres políticas en este país tenemos como aspiración. No lo han respetado. El temor, el miedo, la inseguridad, la falta de formación, todo eso ha teñido plenamente lo que han hecho en la Asamblea. Ahora, que los magistrados vengan a decir ahora, no sabemos qué fue lo que se aprobó. Ellos son responsables también de todo esto. ¿Y por qué son responsables? No es la primera vez que en nuestro caso los magistrados echan para atrás, echan para atrás y siguen echando para atrás. ¿Por qué? Porque ellos se deben a los partidos políticos. En vez de asumir que los partidos políticos se deben a las leyes, a los decretos, a lo que estipula el Tribunal Electoral como última instancia donde se toman las decisiones de este tipo, el Tribunal Electoral siempre quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces, apoya nuestras propuestas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y en el entretenimiento de esa mesa técnica, que voy a seguir diciendo que fue un entretenimiento donde participaron incluso dos mujeres diputadas entretenidas en algo que al final ni siquiera resultó. Porque, como se dan cuenta, los magistrados no saben qué fue lo que se aprobó al final. O sea, todo lo que hablaron en ese entretenimiento de la mesa técnica ni siquiera lo respetaron. Gloria, buenos días. Les saludo a Alexandra. Yo la escucho y la verdad que siento esa misma frustración por el actuar del Tribunal Electoral, y lo hemos hablado Mirna y yo aquí, porque decían una cosa, dijeron una cosa que iban a demandar ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Pero luego se aparecen el lunes en una conferencia de prensa retratándose con el presidente de la Asamblea, muy sonreídos todos, y unos días después nos vemos llegar a la Asamblea nuevamente diciendo que no les gustaba lo que se había aprobado. Entonces, esa ambigüedad, ese voy para adelante y voy para atrás, a mí no me gusta y me levanta todo tipo de sospechas. Usted que participó en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales, ¿puede describir si será que los magistrados están secuestrados por los diputados? Bueno, mira, Alexandra, quienes no están del todo involucrados en el tejemeneje de la política, sobre todo a nivel de la política parlamentaria, les puede parecer sospechoso y suspicaz eso que tú acabas de describir, pero en realidad no lo es. Y te voy a explicar por qué no lo es. En esto de la Asamblea y de las leyes que se quieren aprobar, uno tiene que negociar, uno tiene que ceder siempre algo a cambio de otras cosas. Pero aquí no hubo eso en el caso nuestro, ¿no? Pero sí lo hubo en el caso de los magistrados, porque ellos no solamente tenían el tema de la paridad como una espada de Damocles, ellos tenían cualquier cantidad de otros temas. Mira la incongruencia de estos diputados. Estos diputados nos rechazan la paridad, pero defienden a capa y espada un sistema electoral ya desfasado, donde se reparten curules a través del sistema de cociente, medio cociente y residuo. Esto era algo muy importante para el Tribunal Electoral, para todos en el país, pero sobre todo para un tribunal que está visto como de vanguardia a nivel regional. Nuestro Tribunal Electoral está visto como de vanguardia. Así que para ellos era muy importante salir al mundo a decir, logramos esto en la reforma electoral. Pero los diputados no lo permitieron. O sea, ellos decidieron mantener que una persona que no llega a 5.000 votos tenga un puesto en la asamblea contra una persona que tenga 20.000 votos o más. Pero no llegan a entender que la paridad ni siquiera es eso, sino es llegar al camino de la equidad en el proceso este de participar. No minorías. Nosotras no somos una minoría en la sociedad. Los que ganan menos de 5.000 votos y 5.000 votos y llegan a ocupar un puesto, sí son una minoría. Sí son una minoría. Nosotras no lo somos. Pero como eso representa su propio interés y como en esa comisión de gobierno están sentados algunos de los que llegaron a la asamblea por esa vía, entonces están ahí defendiendo eso, lo indefendible. Pero en relación a lo que tú dices, es normal. O sea, no tiene que levantar ninguna sospecha fuera de lo común. Es normal que tú te sientes al lado de un presidente de la asamblea. Si yo me tengo que sentar al lado del actual presidente de la asamblea que le dijo a una actual diputada suplente, no se lance a la carrera electoral todavía. Usted está muy joven, vaya a casarse y tenga hijos. Y después piense en política. Si yo tengo que sentarme al lado de un personaje que se expresó de esa manera y que logró que esa persona se saliera de su partido y se fuera por la libre postulación y ocupara una curul hoy día en la asamblea, lo tengo que hacer, Alexandra. Tagar sapos. Porque hay cosas que nosotros tenemos que, pero no me voy a entregar. ¿Me estoy explicando? No me voy a entregar. Entonces es lógico que los magistrados se sentaran en un momento determinado, sobre todo engañados por el entretenimiento de la Comisión Técnica. Pero se entregaron. ¿Se entregaron, piensa usted? Entregaros por el entretenimiento de la Comisión Técnica, pensando, aspirando, con la ilusión de que estos diputados les iban a respetar quién sabe qué cosas que habían arreglado en esa Comisión Técnica. Pero ni siquiera fue así. Bueno, cuando tú dices que van a demandar por inconstitucional, ellos tienen que esperar que esto se apruebe. Me estoy explicando. Tienen que esperar que se apruebe el tercer debate. Llega la presidencia. Sí. Llega la presidencia. Y luego manden todas estas demandas que tienen que demandar para que el presidente de este país analice y diga contra. Si yo apruebo estas reformas como lo aprobaron en la Asamblea, me voy a enfrentar a una demanda de inconstitucionalidad que ya estoy viendo los argumentos. Mis asesores me dicen que es necesario mejor no aprobar esto, echarlo para atrás y decir que vuelvan a revisar tal cosa. Todo eso está en la mesa de este juego en este momento. Gloria, mencionas que se ha perdido o que el Tribunal Electoral es un Tribunal Electoral de vanguardia. Mirna, ¿siente usted como exdiputada que se está perdiendo justamente ese prestigio del Tribunal Electoral y que estamos en un momento muy crítico y que ante la opinión pública está quedando así como un Tribunal Electoral desprestigiándose cada día más? Mira, yo no voy a ir hasta ese extremo, Alexandra, y te voy a decir... Es Mirna. Es que nos confunden a cada rato, sí. Y no hay nada, sino que no las estoy viendo. Exacto, entendemos. Sí, miren lo que les voy a decir. Esto funciona de la siguiente manera. No podemos decir que el Tribunal Electoral está desprestigiado por algo que sale de su control. Ellos hacen en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, discutiendo mucho con ellos, ellos nos escucharon toda la distancia y algunas de nuestras propuestas incluso hasta llegaron a mejorarla en la redacción. Te estoy diciendo que hicieron su papel, hicieron un papel como para que se les admire y se diga que son de vanguardia. Cuando ellos llegan a la asamblea, ellos pierden el control, como lo pierde todo el mundo contra. Esto es como que yo estoy afuera de mi casa, siendo la mujer que soy, liderando quién sabe cuántas cosas, generando... Se nos congela la imagen. Un regreso importante para mi hogar y entro por la puerta de mi casa y me encuentro con el maltratador que me dice, vete para la cocina y yo soy una líder afuera. Entonces es un poquito esto, me explico. Llegan a la asamblea y se encuentran con las manos atadas. Entonces ellos siempre pueden decir al mundo, esta asamblea de nosotros es una asamblea que no vale nada. Esta es una asamblea que no tiene luces largas. Pero es honesto eso cuando dicen eso, Gloria, es honesta, es honestamente así como es. Bueno, ellos no lo van a decir directamente así, ¿sabes por qué? Yo lo voy a decir. Es más, yo he tomado una decisión y otras como yo también la han tomado. Pero de esa decisión podemos hablar en otro programa. Pero ellos necesitan decir de alguna manera que el tribunal electoral no tiene luces largas. Hasta ahí pueden llegar. Y que por tal razón se ven en la necesidad de hacer ciertas demandas, presentar ciertas demandas de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Hasta allí puede llegar el tribunal electoral. Porque el tribunal electoral vive, existe para ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Existe para esos diputados que forman parte de partidos políticos? Y si el tribunal electoral existe para ellos, ¿cómo los puede invalidar 100%? No es posible. No hay salida entonces, Gloria. Parece que están atrapados literalmente. Pero siempre hay salida. Siempre hay salida. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Nosotros tenemos un presidente que yo conocí siendo legisladora de la República en mi época, que era mi compañero y que era una persona con la cual nos llevábamos excelentemente bien. ¿Qué pasó cuando el hombre llega a ser presidente? Yo no voy a lucubrar ni voy a interpretar nada. Solamente la realidad nos lo dice. No ha recibido, por más que se le ha solicitado, no ha recibido a las mujeres. De mujeres organizadas en partidos políticos, ni al movimiento de mujeres sociales, no ha recibido. Entonces, eso significa que el presidente tiene los oídos tapados en relación a nuestras aspiraciones. Por lo tanto, tenemos muy pocas esperanzas que él vaya o no vaya a aprobar unas reformas después de este debate de hoy, del tercer debate, por nosotras. Lo hará por otros temas delicados que hay allí y eso le convendrá entonces al tribunal electoral. Hay miedo por parte de estos políticos, del rol que pueda desempeñar la mujer en la política. ¿Y cómo le explicamos al oyente que no termina de entender qué es esto de la paridad y por qué la mujer debe tener este derecho? ¿Cómo se lo explicamos de forma sencilla para que entiendan que no es descabellado? Porque hay gente que no lo entiende. ¿Sabes qué pasa? Que hemos mencionado tanto, Gloria, el término paridad, paridad. Y también hemos quedado sumidos en el debate de las curules, en el debate del cociente, del recibo. Pero creo que la opinión pública no tiene claro qué es el tema de paridad. Y mucha gente piensa, ah, es un tema de feminismo, es un tema de género. Entonces yo creo que sería bueno aclarar qué puntos de la paridad ustedes están abogando por y qué puntos no se han discutido y por qué es tan importante este tema de la paridad. Incluso voy a meter nada más un comentario. He escuchado mujeres que dicen, pero ¿por qué hay que tener derecho simplemente por ser mujer? Entonces allí es donde yo creo que no está claro el mensaje, Gloria. Bueno, mira, yo te lo voy a decir desde mi propia experiencia. Pero esto es una experiencia global, ¿bien? A mí me costó mucho llegar a la asamblea en dos ocasiones. Yo llegué, ustedes recordarán, porque es una historia política de este país, a través del Papa Eboró. Claro, lo recordamos, perfectamente. Yo he sido elecciones internas. Yo llegué como feminista. Y el feminismo, a mucha honra, no tiene nada que ver de una lucha contra los hombres. Pero a los hombres les encanta, y a algunas mujeres les encanta decir que eso es esta lucha. No lo es. Es la lucha por la equidad. Para de contar. Y por ahí se difurcan un montón de otros temas que se desarrollan. Y yo lo he escrito. 11 libros tengo, donde siempre aparece el tema de una forma y de otra. Bien. Entonces, a mí me costó llegar. Hice primarias en el partido Papa Eboró. Hice primarias en el partido Panameñista. En ese tiempo era partido Arnulfista. Y siempre tuve en mi contra hombres y mujeres. Porque esto es así en la política. Pero más hombres siempre que mujeres. Tuve a mi favor mujeres maravillosas que me apoyaron. Que ni siquiera todas estaban dentro de mi partido. De otros partidos. Incluso del PRD en su momento. Que me decían, Gloria, camina por tal sector. Porque en las encuestas que nosotros hicimos. Y era el único partido que tenía recursos que venían de no sé dónde. Para hacer todas las encuestas del mundo. Porque allí estás muy bien, pero acá te falta. Todo eso yo lo viví. Y cuando yo llego. Y también me encuentro con una situación dura en la asamblea. Porque teníamos una, por primera vez, una mujer presidenta. En la asamblea que hoy día es compañera nuestra. En la Parlespa. Asesora como yo. En la Parlespa. Le decidió que el presupuesto más pequeño, ínfimo. Que se le iba a dar a una legisladora o legislador en esa asamblea. Era Gloria Young. Que era de su propio circuito electoral. Así que mientras había un millón no sé cuántos mil. Nuevecientos mil. Ochocientos mil. Quinientos mil. Cuatrocientos mil. Trecientos mil. Yo tenía ciento ochenta mil. Pero yo decidí que si yo había llegado a la asamblea sin un real de presupuesto para trabajar con mis comunidades. Un dólar que me dieran, yo lo iba a multiplicar por mil. Así que no hubo ningún problema en ese tema. Gloria. Pero mi actitud, mi actitud nunca fue decir, como algunas compañeras en la asamblea dicen. Como a mí esto me costó, que le cueste a las otras. Como yo llegué sin paridad, que lleguen las otras sin paridad. No se trata de eso, Alexander Virna. Se trata de allanarle el camino a todos los sectores por igual. Se trata que las mujeres no vamos a pagar el precio del clientelismo como pagan muchos hombres. Que incluso no tienen el dinero para pagar ese clientelismo, pero lo consiguen. Lo consiguen rehipotecando su casa, usando los ahorros de sus hijos escolares, vendiendo su carro y vendiéndole su alma al demonio. Ellos sí hacen esas cosas que nosotras como mujeres muchas veces, la mayoría de las mujeres, ojo, que hay ciertas mujeres que lo hacen. Pero no es la generalidad. Nosotras no hacemos eso. Por lo tanto, nosotras no tenemos para pagar el costo del clientelismo. En el caso mío, que tuve muchos recursos porque me los donaron. Porque a la gente le gustaba como yo hablaba. Porque tenía tantas personas en los medios de comunicación, así como ustedes, tantas personas como un Julio Miller en aquella época, que no estaba en CERTV, que estaba en canales comerciales importantes. Nos abrieron las puertas y la gente nos escuchaba. Muchas mujeres candidatas no las escuchan porque no les abren las puertas en los medios. Y como me escuchaban, entonces me daban recursos. Todo eso yo tuve. Pero muchas mujeres no lo tienen. Y por eso nosotros necesitamos un camino que nos llegue y que nos lleve hacia la equidad. Hacia la equidad. Esto no es un invento de Panamá. No es un invento de Aparlespa ni de Fonamup. Esto es algo que tiene México. Esto es algo que tiene Costa Rica. Esto es algo que tiene Bolivia. Esto es algo que tiene Argentina. Gloria. Puedo seguir diciendo que países tienen esto que nosotros no tenemos siendo un país disque con mayor crecimiento económico que todos esos. Y dicen por allí, Gloria, que las mujeres somos las peores críticas de nosotras mismas. No, 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 yo no quiero que ustedes repitan eso. Pero es que por ahí va mi pregunta. ¿Cómo evalúa usted el rol de las diputadas actuales en la Asamblea? Muchas de ellas vinculadas a casos de corrupción, a escándalos que quedan entredichos en los medios de comunicación. ¿Cómo evalúa usted ese rol de esa mujer diputada hoy día en la Asamblea? Esto es como el doctor Carlos Smith, psiquiatra, una vez me dijo. Cuando me invitó a un grupo de apoyo de narcóticos anónimos en la Cruz Blanca de ese entonces. A todo un grupo de personas para que viviéramos la experiencia. Y yo salgo traumatizada, traumatizada de escuchar todas esas cosas. Y el doctor Smith me pregunta. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo viste? Doctor, ¿cómo usted nos manda a nosotros a ese lugar? A escuchar esas cosas tan espantosas que hemos escuchado de esa gente. ¿Cómo hace eso? Y dice. ¿En algún momento escuchaste algún testimonio de recuperación? Sí, pero escuché también. Quédate con los testimonios de recuperación, Gloria. Escucha las cosas positivas que se logran con el programa, con esas personas. No te quedes estancada en las actitudes negativas y en quienes no se quiere recuperar aún. No, Alexandra y Mirna. No nos vamos a quedar con los ejemplos de corrupción o de que dicen que son corruptas de las mujeres de la Asamblea o de las mujeres que dicen yo vengo a legislar también por los hombres y no solamente por las mujeres. Esas cosas se dieron esta vez. Yo vengo a decir que, o sea, las locuras que algunas mujeres dijeron en esa asamblea en esta ocasión. No, yo no me quedo en eso. Vamos a quedarnos en Kaira, en Zulay, en otras muchas que hay allí que defendieron el tema de la paridad. En Ana Giselle Rosas, en Yesenia Rodríguez, en varias más que lo hicieron. Yo no me quiero quedar en aquella que insulta, insulta, insulta y que después sale el insultado a decirle, oye, no te metas conmigo y después le dice, oye, me estás haciendo violencia política. Yo no me quiero quedar con esas. Yo no me quiero quedar con aquellas que son acusadas de mil cosas. No me quiero quedar con ellas porque ellas no nos representan. ¿Me explico? A mí me representa la que actúa bien. Y les voy a decir una cosa en esta asamblea. Rápido, que se nos acaba el tiempo, Gloria. Son más las que actúan bien que las que no actúan correctamente. Bueno, y espero, me voy a quedar con ese pensamiento, Gloria, un sinsabor, un poco de lo que has dicho en toda esta media hora de entrevista, pero me voy a quedar con esa imagen de que pudiéramos rescatar algo positivo de ese tratamiento que a veces psiquiátrico se someten algunas personas, pero sobre todo ese pensamiento positivo de algo que pudieran estar haciendo bien en la asamblea, sobre todo en la bancada de diputadas, Alexandra. Bueno, y esta mañana vamos a seguir buscando reacciones a lo aprobado esta madrugada en la Asamblea Nacional, aprobadas en segundo debate las reformas electorales. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria, por estar con nosotras. Alredo. Muchas gracias.